¡Te lo dije! ¡Soy un Toon Dog! ¡Puedo sobrevivir a todo! ¡Qué gusto verte! Por cierto, ¿podría quedarme en tu casa por unos días? Sí, claro. Hay mucho espacio para ti. ¡Genial! Nunca he conocido Hollywood. Tomaré un tour de las estrellas. Hoy que aquí toman mucho jugo. ¿Oh, tienen de zanahoria? Aquí hacen jugo de todo. ¡Oye! ¿Puedo quedarme al martes de tacos? ¡Martes de tacos! ¡Pues claro! Espero que tú y la señora LeBron tengan literas, porque algunos amigos quieren visitarte. Oye, oye, un momento.